Nosotros nos encontramos en este momento en la represa donde ustedes observan esta acción tan importante para las especies que quedan represadas aquí. Se tira el chile para poder salvar las pocas especies que quedan. Precisamente Julie nos va a contar detalles de esta acción que ustedes han venido implementando una vez conocieron el hecho de la mortandad de peces y obviamente lo que quedó aquí represado en este punto. Julie, contémosle a todo lo que está pasando acá. Aquí nos encontramos ubicados en el puente de la represa en las compuertas. Cada vez que bajan los niveles de agua pues estas especies como el blanquillo, bocachico, barbudo, arenca quedan atrapados acá represados. Por la falta de oxígeno y que no pueden desplazarse ni hacia la ciénaga ni hacia el caño, entonces la actividad que realizamos nosotros como pescadores es con el chile o con la atarraya poder rescatar algunas especies y trasladarlas hacia la ciénaga o hacia el caño. Realmente todos estos días las garzas son las que están sacando provecho de la mortandad de animales que han habido acá en este punto. Impactante lo que estamos viendo en este momento en las imágenes, Julie, ¿dónde nos encontramos en este momento y básicamente cuál es el panorama? Bueno, nos encontramos acá en el caño San Silvestre y esta es la entrada de Palotal. Como pueden observar esta es la entrada pero de puro sedimento porque en este corredor que es el corredor del manatí antillano, esa es la preocupación que tenemos por los bajos niveles que tenemos. El agua al estar caliente, al perder el oxígeno, los manatíes quedan atrapados hacia la parte de adentro y es ahí el temor que tenemos porque podemos observar acá los que encontramos muertos acá afuera, pero los que quedan encallados allá en la parte de adentro es muy complejo. La preocupación es porque cada día con todos los focos de contaminación que tenemos acá, aquí a unos metros estamos en Caño Rosario y aguas abajo también toda la contaminación que se presenta de residuos tóxicos que salen y no sabemos qué tipo de residuos son. Julie, luego de este recorrido nos encontramos en ese momento en la entrada a Guaudalito. Aquí fue precisamente donde ustedes encontraron otra de las evidencias que nos mostraron hace pocos minutos y hace pocos días también a través de los medios de comunicación. Cuéntenos el panorama del día de hoy acá. Bueno, justo en este lugar fue donde encontramos otros dos terneros más muertos acá en este sector. Para nosotros es preocupante porque son muchas las especies que han muerto aguas arriba, desde la parte del Caño San Silvestre, Caño Rosario, el sector del Tesoro, que fue donde hace 15 días se encontró el manatí. Y de esta forma repetitiva ayer encontrar en la parte de arriba las garzas muertas. Entonces para nosotros es preocupante porque no sabemos qué es lo que puede estar ocurriendo acá en el área, donde también hay varias tuberías que se ven acá de este sector y de la parte de arriba. Y en la parte de adentro de los humedales donde han realizado algunos trabajos de temas de bioremediación o con una bacteria, no sabemos qué es lo que esté sucediendo allí, pero sí se está evidenciando de forma repetitiva las muertes de estas especies. Finalmente ustedes se subieron a una reunión importante. ¿Qué le dijeron las autoridades? Porque ustedes continúan haciendo monitoreos. No, nosotros como comunidad de pescadores seguimos realizando los monitoreos porque vamos a seguir verificando. Ya estamos mirando en agua, también vamos a pasar a mirar en tierra. Frustrante porque pensábamos que iban a ingresar las entidades a mirar los puntos, a hacer el recorrido y el reconocimiento de las especies muertas, pero quedó una visita para la próxima semana cuando ya prácticamente no hay restos, no se ve la evidencia de dónde se están encontrando estas especies. Entonces, lo importante fue que los pescadores ahora con la aplicación que tenemos en el celular, ahí al tomar la foto nos quedan las coordenadas y el registro. Esto también es de mucha importancia para que empiecen a detectar sobre estas coordenadas que se están tomando y las evidencias de estas especies que se encuentran muertas, se empiece a detectar qué es lo que está causando la muerte de todos estos animales. Bueno, muchas gracias a Yuli. Este es entonces el informe que les tenemos preparados a todos ustedes el día de hoy. Vamos a continuar revisando todo este tema y muy pendientes de lo que tiene que ver con nuestra fauna y por supuesto con nuestra flora aquí en este sector de Barranca Bermeja. Esta es la información, ustedes tienen más en estudio.